como esta gente? venimos a jugar en clay hace años que no jugaba en clay 30 años que no jugaba en clay más o menos 30, 28 años que no jugaba en clay y estamos hoy jugando en clay aquí en Oldbrook Tennis Club está un poquito windy pero se puede jugar todavía el bote es más vivo, mucho más vivo a veces no es uniforme, te puede botar para cualquier lado el bote cuando es con topspin y cuando es slice se detiene mucho la pelota se detiene mucho en lo que es arcilla, clay, arcilla para los amigos hispanos, mexicanos, arcilla Estados Unidos, clay Sudamérica polvo de ladrillo estamos aquí en el área de Chicago buen clima, 60 grados airoso pero ahí está la línea jugando aquí en arcilla verde en Oldbrook saludos, cuídense el bote el bote el bote Gracias por ver el video.